Hola, bienvenido a tu canal central, top 10. Hoy te presentamos el top 10 de mansiones más lujosas del mundo. Un dicho muy popular asegura que una de las cosas más difíciles de ocultar es el dinero, traducido en fortuna o patrimonio, si se tiene la posibilidad de disfrutar de lujos y extravagancias. Y una muy buena oportunidad es la de ostentar una casa fabulosa con diseños en su arquitectura y decoración que deslumbren a sus visitantes y que proporcionen a sus propietarios confort, satisfacción y orgullo. Veamos algunas de estas en el top 10 de mansiones más lujosas del mundo. Top 10. Iniciemos con la casa Bel Air Road, ubicada en Bel Air, California. Con un valor estimado de 235 millones de euros en California, esta exclusiva casa cuenta con más de 12 habitaciones, 21 cuartos de baño, 6 salones y 3 cocinas. Esta suntuosa residencia es de 4 plantas, distribuidas en 38.000 metros cuadrados. Entre sus derroches de esplandor, dispone de un cuarto de masaje, un spa y una sala de fitness. También con cine propio, con una capacidad de 40 espectadores. Además de una piscina de 25 metros cuadrados con un televisor gigante y dos bodegas. Una de ellas de vino y otra de champán. Igualmente está provista de 6 bares y un helipuerto en su interior. Sin embargo, la decoración es el verdadero punto importante de esta casa y lo que en realidad lo convierte en una mansión exclusiva. Roberto Cavalli ha sido el encargado de diseñar buena parte de su mobiliario. Top 9 Corresponde mencionar en este punto a la Torre Antilia, que es una construcción situada en Mumbai, en la India. Específicamente es una mansión de lujo de 27 pisos, pero con la dimensión de un edificio de 40 plantas. Tomando en cuenta que algunos de los niveles tienen el doble y hasta el triple de altura correspondiente a un piso. Con esas características sorprende que sea el hogar de una sola familia, la de Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India. Esta maravillosa obra reconocida como un rascacielos residencial de 168 metros de altura y 27 pisos costó mil millones de dólares. El vestíbulo de la casa tiene 9 ascensores y ningún piso es similar en términos de diseño. El garaje de Antilia ocupa 6 pisos y pueden acomodar 168 autos. El séptimo piso cuenta con una estación de servicio totalmente funcional. Hay jardines en las terrazas, un spa y un templo donde la familia ora regularmente. Los jardines colgantes exteriores de la casa absorben la luz solar y ayudan a mantener el edificio fresco de forma natural. La residencia incorpora dos motivos de diseño, el loto y el sol, que se encuentran por todo el hogar en materiales como el mármol, el cristal y el nácar. Antilia tiene un teatro con capacidad para 50 personas, un salón de baile, varias piscinas, estudios de yoga, estudios de baile y un piso completo dedicado a los helados. Además, también posee una sala de nieve, una increíble habitación que genera copos de nieve artificiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Top 8 También es merecedora de un lugar en esta clasificación, la casa encantada Bell Air, California. Empezando por su fantástica localización cerca de la ciudad de Los Ángeles pero aislada, tiene un valor estimado de 225 millones de dólares. El estilo destacado de esta edificación es el georgeano popular en los años 1930, que se vislumbra en las columnas iónicas, el enorme pórtico y la fachada simétrica. Está dotada de una piscina, también de amplios jardines floridos, un invernadero y canchas para practicar tenis o baloncesto. La casa encantada tiene 60 habitaciones, sala de cine, bar, biblioteca, zona de juego y salones multiusos para cualquier evento lujoso. Top 7 Es la oportunidad de conocer al Palazzo de Amore en Beverly Hills. Es una mansión que cuenta con una bodega y un centro de entretenimiento de cerca de 1,400 metros cuadrados, que incluye una discoteca, una cancha de bowling y una sala de proyecciones con capacidad para 50 personas. Además, Palazzo de Amore tiene piscina, pista de tenis y spa, así como una residencia de invitados, lo que justifica un valor estimado de 129 millones de dólares. La opulenta mansión puede acomodar hasta 250 invitados y el estacionamiento tiene espacio para 27 coches. La planta baja de la mansión principal de Palazzo de Amore cuenta con una impresionante cocina diseñada a la altura de un gran chef. Además de las habitaciones para el servicio, en el mismo nivel se destaca un imponente salón de estar, una sala para el desayuno, un sorprendente comedor, así como oficina, sala de juegos y salón familiar con espectaculares vistas a la colina. El primer piso está dividido en dos alas. En una de ellas se encuentra la suite principal que incluye chimenea, balcón, terraza con imponentes vistas de los alrededores y baños privados, con spa, sauna y baño turco. En el ala opuesta se encuentran cuatro suites adicionales, entre ellas una VIP con paredes revestidas en seda. Top 6. También está incluida en esta clasificación la residencia Sanadu 2.0, que se ubica en Medina, Washington y está avaluada entre 130 y 150 millones de dólares. En 1988, Bill y Melinda Gates adquirieron el terreno principal de la propiedad por 2 millones de dólares y, con una inversión de 63 millones de dólares, lograron en siete años dejarla tal y como habían soñado. El nombre del complejo Sanadu 2.0 se debe a su pasión por una de las máximas películas de la cinematografía mundial, Citizen Kane. Este inmueble posee en total 6.200 metros cuadrados y para su construcción se utilizaron medio millón de tablas de madera de pino a Beto de Douglas de 500 años. En su edificación participaron 300 obreros, 100 de los cuales eran electricistas, para que la mansión fuera, además, un centro tecnológico. El nivel de tecnología es tal que incluso permite que cada huésped cambie partes de sus paredes, con un dispositivo que se le entrega al ingresar a la casa, con el que también puede calibrar la temperatura de los ambientes en que se encuentre. El lugar cuenta con seis cocinas. El complejo posee una piscina de un largo de 18 metros. Cerca de esta se encuentran un edificio que sirve al mismo tiempo de vestuario, gimnasio y sala de descanso de unos 360 metros cuadrados. También cuenta con una sala de ejercicios, una de entretenimientos y una para recepciones especiales con capacidad para 150 personas. Además posee 24 años. En la extensa propiedad también se hizo espacio para una biblioteca de 200 metros cuadrados, con un techo de cúpula y dos pasadizos secretos. Otros ambientes destacados son su cine privado para 20 personas, canchas de deportes, casa de huéspedes de 180 metros cuadrados, garaje para 23 automóviles, río artificial con salmones y truchas y una playa especial tipo caribeña. Top 5 Considerada como uno de los íconos de la arquitectura mundial, vemos a Le Palais Boulle de Francia, que es una casa escultórica construida frente a la bahía de Canes entre 1975 y 1989. Aunque fue diseñada por el arquitecto húngaro Antti Lovain para Pierre Bernard, un industrial francés es más conocida por su segundo dueño, el diseñador de moda Pierre Cardin. La casa de 1.200 metros cuadrados está organizada por módulos en formas de burbujas y consta de un vestíbulo, un salón panorámico, un anfiteatro al aire libre, al borde del acantilado con capacidad para 500 personas, 10 dormitorios, distintas piscinas al aire libre y varias cascadas que terminan por componer una escena idílica. Cada una de sus 10 habitaciones ha sido decorada por un artista diferente. Sus formas curvas se extienden en la decoración con muebles como camas, estanterías o sofás, casi siempre redondos, incluso las chimeneas o televisores diseñados por artistas contemporáneos, fusionando así la decoración con la arquitectura. Las ventanas siguen la línea tan característica, enmarcando sus increíbles vistas con ventanas en forma de óvalo o de círculo. El color rosáceo de la fachada a veces invade algunos interiores, mientras que en otros se apuesta por crear contraste con azul potente. El precio con el que salió a la venta esta construcción es uno de los más altos de la historia para una propiedad europea, 400 millones de euros. Top 4 En esta posición encontramos a Fort Fairfield Pond, ubicada en Sagaponac, Nueva York, frente al Océano Atlántico. Corresponde a una finca de 63 hectáreas y alberga en su interior 29 dormitorios, 39 baños, con canchas de baloncesto, bowling y tenis, pista de squash y su propia planta de energía. Como curiosidad, en esta casa también podemos encontrar en su interior una bañera de hidromasaje valorada en más de 150 mil dólares. Esta mansión cubre un área de construcción de más de 25 hectáreas, además cuenta con tres piscinas y un comedor de más de 100 metros de largo. Su edificación está valorada en 250 millones de dólares y es considerada la propiedad más grande de Estados Unidos, doblando el tamaño de la Casa Blanca. Top 3 Aquí vamos a mostrar a Villa Leopolda, que es una gigantesca mansión, situada en la costa azul francesa a las afueras de Niza, entre los pueblos de Villefranche y Beaulieu. Su nombre se debe al propietario original, el rey Leopoldo II de Bélgica, que la hizo construir en 1900. La propiedad está edificada sobre una superficie de 8 hectáreas, rodeada de viñedos, olivares y cipreses, que requieren del trabajo de 50 jardineros en jornada completa. Esta casa está valorada en 300 millones de euros. Esta mansión cuenta con 400 metros cuadrados de superficie, 12 piscinas con esculturas, en su interior unos arcos en el pórtico de la casa, diseñados por el pionero modernista Víctor Horta, playa y embarcadero propio. A pesar de tener 14 baños, 11 dormitorios, helipuertos, instalaciones sanitarias privadas, cocina al aire libre, 3 sótanos, varias salas para las calderas, el carbón y la leña y varias casas para invitados, lo que la hace especialmente atractiva son las 15 hectáreas de terreno que alberga uno de los jardines europeos más bellos con más de 1.500 plantas diferentes. Top 2 Esta posición es propia del Palacio de Buckingham, construido en 1703 para el Duque de Buckingham. El edificio fue adquirido por el rey Jorge III en 1762 para ser utilizado como residencia privada. Desde su construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. En este caso nos referimos a la Casa Real Británica, donde hay 52 habitaciones reales y de invitados, 188 estancias para el personal, 92 oficinas, 78 baños y 19 salas de estado diferentes. Además, también hay una capilla, una oficina de correos, una cafetería, una consulta médica que está equipada para procedimientos quirúrgicos, una sala de cine y una piscina cubierta. Desde 1993 el palacio se ha abierto al público, todos los veranos una vez que la reina Isabel se traslada al Balmoral, el castillo de la Highsland de Escocia, que destina para sus vacaciones. Top 1 Y para este lugar de honor les presentamos a Dewan en Bel Air, ubicada en Los Ángeles, considerada la casa más cara y más grande del mundo, la gigantesca propiedad de 9.755 metros cuadrados. Se encuentra sobre cinco acres privados y está rodeada por un pozo, dando la impresión de flotar sobre la ciudad angelina. La casa tiene techos de 6 metros de altura y vistas panorámicas de 360 grados del océano, el centro de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Feuán tiene 21 habitaciones y 42 baños. La casa se compone por cuatro estructuras separadas. La casa está dotada de cancha de bowling, una sala de cine con capacidad para 30 personas, un club nocturno y un ala de filantropía diseñada para organizar galas benéficas para hasta 200 invitados. Después de haber visto y evaluado los lujos y excentricidades mostradas, queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte, utiliza la casilla de comentarios. Además, si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de un nuevo video que estamos seguros te va a encantar.